hola hola chicos chicas bienvenidas a este vídeo en este vídeo quiero invitarlas a hacerse parte de este canal siendo miembros solo tienen que dar clic al botón de unirse y así ya van a ser miembros de este canal como miembros del canal van a estar recibiendo contenido exclusivo van a tener varios vídeos que les estoy ya subiendo a este espacio y ustedes van a poder tener la opción de decirme qué vídeos quieren que yo les haga así que las invito a unirse y ser parte de este canal dándole clic al botoncito de aquí abajo donde dice unirse y aquí les estoy subiendo todo tipo de vídeos tanto vídeos para personas que ya saben de esto que ya están avanzadas y también personas que ya tienen un poquito de experiencia que ya saben las puntadas y también estoy haciendo vídeos para las personas que apenas están comenzando y que están iniciando paso a paso así que las invito a unirse todas tanto si ya saben como si apenas están comenzando desde cero ya que voy a estar subiendo todo tipo de vídeos así que espero que se unan y sean parte de los miembros de este canal y voy a estar subiendo los contenido exclusivo así que muchas gracias si es que te vas a unir al canal ya hay varios vídeos que pueden ir viendo y poco a poco voy a estar subiendo más vídeos así que muchas gracias y nos vemos pronto en otro vídeo